CNN Expansión.com es presentado por Cadillac. Esta semana el pronóstico económico depara un cielo gris. Además, regreso a clases y ya hay muchísima tarea. Y los mercados financieros tendrán que arreglárselas solos. La mejor manera de avanzar en los negocios es contar con la información de primera mano. Tus manos han sentido todo. Y ahora, sentirán la tecnología con el nuevo Cadillac User Experience y la más avanzada conectividad. Cadillac. Beyond Luxury. Este martes, el Inegi dará a conocer la cifra de crecimiento de la economía mexicana para el segundo trimestre. Mientras cruzamos los dedos porque la cifra mejore con respecto al modesto avance en los primeros tres meses del año. Siendo que un sondeo de Reuters espera un alza de 2.32%, algo similar a las expectativas de la Secretaría de Hacienda, analistas de Banamex pronostican cielo nublado con un crecimiento de 2% debido a una depresión en la demanda externa y local, además de fuertes tormentas en los sectores de construcción, petróleo y manufactura. Por su parte, el Banco Central de Paravientos Transitorios con un crecimiento de 2 y 3% este año, en contraste con los pronósticos de la Secretaría de Hacienda, que mantiene su previsión en 3.1%. Desde este miércoles y hasta el viernes, el Congreso de la Unión tendrá un periodo extraordinario de sesiones y con él muchísima tarea. Además de discutir sobre la homologación de los registros públicos de propiedad, los senadores estudiarán la nueva Ley sobre Deudas de Estados y Municipios, una reforma para incluir la candidatura independiente en elecciones a gobiernos estatales, así como el nombramiento de los 14 miembros del IFETEL y la Comisión Federal de Competencia. Por su parte, los diputados tratarán la reforma que le permitiría al IFAI transparentar la información de gobiernos estatales, municipales, sindicatos y partidos políticos, además de las leyes secundarias sobre educación que son necesarias para que la reciente reforma aprobada en diciembre entre en vigor. Brilla por su ausencia la reforma financiera que podría entrar en otro periodo extraordinario si las comisiones avanzan en su revisión. Del jueves al sábado se llevará a cabo el evento que reúne a los banqueros centrales del mundo, el Super Bowl para los mercados financieros, la reunión de Jackson Hole, un encuentro que siguen muy de cerca las bolsas mundiales en busca de pistas sobre el futuro de la política monetaria, en particular de la Reserva Federal. Sin embargo, los mercados tendrán que arreglárselas solos este año, porque la FED sabe que si uno no tiene nada bueno que decir, no debe decir nada. El titular de la institución, Ben Bernanke, no asistirá y su segunda al mando solo moderará un panel. Tampoco estará presente Larry Summers, el segundo candidato para sustituir a Bernanke, en el esperado discurso y ex titular del Tesoro. También destacarán las ausencias de los titulares de los bancos centrales europeo y de Inglaterra, Mario Drañi y Mark Carney. Quizá todos van al mismo bautizo. La nota de color de esta semana es chocolate como un pastel, porque este sábado Tim Cook cumple dos años como CEO de Apple. Bajo su mandato se han hecho los lanzamientos del iPhone 4S y el 5, y su verdadero reto ha sido enfrentar a la creciente competencia de rivales como Samsung, con quien ha librado más de una batalla. Muchos cuestionan su liderazgo, ya que las acciones de Apple han registrado un descenso desde el máximo de 700 dólares que alcanzaron en septiembre del año pasado. Pero recientemente, Apple anunció un plan para regresar 100 mil millones de dólares a sus accionistas a través de recompras de acciones y reparto de dividendos. Si quieren saber quién definitivamente no está pintando su raya con la Comisión Federal de Competencia, les sugiero que entren al blog de Información Privilegiada. Que encuentren el éxito esta semana y yo los espero el próximo lunes con la información de primera mano. CNN Expansión.com fue presentado por Cadillac.